Comercial de la pequeña tostadora valiente va a amarte Mega 2002 Disney nos trae a la pequeña tostadora valiente quien junto a sus amigos debe rescatar al bebé de su amo La pequeña tostadora valiente va a amarte, una película Disney para disfrutar en familia No se la pierdan, este lunes a las 10 de la noche Mega se vive